Que esos tibios nos perdonen si se nos notó Que ese año por esto nos dejamos Anoche no me reconocí en una foto Vieja mi amor la moto, agarrame que los mato Mi causa es la misma, mi guerra mutó Y yo soy abismalmente distinto Gritan camón pero nadie se hace cargo Prendan candor que hasta la suerte se la embargaron los bancos Y esa piedad no lo sé Rick, parece falso Acosamos la palabra como moneda de cambio Cortan mi saco, normal que no lo luzcan como yo Vida normal es lo que yo le vendí al diablo Y ni llenando esos estadios dejo al pueblo Supongo que yo sí pa' mantener el equilibrio 6-9-3 el libro, este país vamos a cambiarlo Les guste o no se arrolla, lo activamos hace años Ellos tan altos como faltos de cariño Y acá ahora somos mucho más salvajes que los niños Levanto el puño, salud la unión Ahora sus besos me mantienen en plenilunio Y ahora si tú supieras todo lo que me pasó Lo poco que confiaron en que fuera como es hoy Entramos al party y todos miran peli cowboys Si las calientas se organizan pa' buscarnos Perjudicados por el don de rimar Quieren volar, ser superestantes Y yo en mi sala de estar Firmando un pa' con el A Me la juego de guan Total, nunca estuve acá Desde acá, desde acá Gritan en la can Que vergüenza comer bancos, no Señales por acá y por allá Decime vos donde estás Que te paso a buscar Mito letras, se giran al infinito Mito letras, se giran al infinito Mito letras, se giran al infinito Canciones de mis hermanos en historias y ritos No sé si me explico Rapiñar a un cambiosito En periódicos locales desde pendejitos Cada animal con su librito Acá corremos hasta que queman la solada y los championes Y que esos tíos nos perdonen Acá jodemos con la calle pero no nos come el money Y que esos tíos nos perdonen Acá ponemos lo más alto como siempre hizo el EN Y que esos tíos se envenenen Acá lloramos de alegría cuando salimos campeones Y que esos tíos nos perdonen